Nadie sabe amor, nadie sabe que podrá pasar mañana Ay dime corazón, como puedo salvarme Si hay una soledad que quiere acorralarme Y siguen cayendo pedazos de mi Tu no me llamas y no esperas por mi No salen canciones y ya no puedo escribir Si no estas en mi cama Si tu me perdonas yo no voy a irme Voy a darte todo, voy a decidirme No me dejes en la sombra, ya retorna Yo preciso amarte, perdóname hoy